Esta era una de las novedades, habíamos hablado de que este año se iba a tratar de buscar novedades para las promociones más que nada del evento. Bueno, se ha contratado un globo aerostático que va a tener el logo del carnaval de este año y se invita a toda la población a que pueda disfrutar de una vuelta en globo aerostático en el puerto de Concordia, se lo está instalando en este momento, así que va a estar en estos días para que la gente de Concordia lo pueda disfrutar y a su vez podamos hacer una promoción del carnaval. El 26 de enero largamos con el carnaval de Concordia, bueno, queda decir que las anticipadas se van a vender de lunes a viernes en la casa oficial del carnaval que es en Urquiza 686, las entradas se van a poder adquirir a 40 pesos, los días sábados también en el mismo lugar se van a vender las entradas pero a 50 pesos. Esto tiene derecho a tribuna como todos los años, lo que sí cabe aclarar bueno, es que las sillas de este año van a tener un valor entre 20 pesos y 50 pesos depende de la fila que elijan y los VIP van a estar entre 400 pesos la primera fila a 200 pesos la cuarta fila. Con una mesa que va a tener 4 sillas, se van a poder adicionar hasta 2 sillas, cada una de ellas va a tener un costo adicional de 50 pesos, también va a estar incluido una consumición como años anteriores y luego en la segunda fila el costo va a ser de 300 pesos, en la tercera fila de 250 pesos y en la cuarta fila de 200 pesos. Bueno, habría que aclarar de que las filas no están en un mismo nivel, que van a ir diferenciadas en cuanto a nivel para que una mesa que esté adelante no perjudique la visual de la otra, que esté atrás, está pensado como para que todo el mundo vea y disfrute el espectáculo lo mejor posible y bueno, que sea prácticamente una noche de disfrute y que no haya ningún tipo de inconveniente. Solamente en la parte del frente del VIP se agrega una fila más, antes se vendían 3 filas, este año van a venderse 4 filas en frente del VIP también tenemos que aclarar que detrás están las tribunas centrales, digamos y este costo va a comenzar con las primeras filas en 50 pesos y se va a poder acceder hasta una silla por 20 pesos en la zona de la manga al final en la tercera fila. En principio el 26 sería el inicio, seguiríamos con un segundo desfile que sería el 2 de febrero, luego estaríamos desfilando el 9, el día 11 sería el cuarto desfile, el día 11 es un día lunes, es el feriado de carnaval, o sea que se agregan los feriados de carnaval, no como otros años que el feriado de carnaval había quedado fuera prácticamente de las noches de carnaval en Concordia, bueno, se ha pensado este año que también tengamos carnaval oficial en los feriados que pertenecen a la fecha de carnaval y estaríamos en el quinto desfile el día sábado 16 de febrero, con la posibilidad de cerrar el 19 de febrero, que es el día previo al feriado nacional del 20 de febrero, que es el bicentenario de la batalla de Salta, teniendo en cuenta que si alguna de estas fechas se puede llegar a suspender por algún problema que tenga que ver con el clima, podemos jugar con la fecha del 23 de febrero como cierre oficial del carnaval este año.